Olvida esto y ponte en Afganistán. Calor, tensión. Estamos allí para dar seguridad y formar a su ejército. Aquel día, protegíamos un lugar clave por donde pasa la ayuda humanitaria. Empezamos a recibir fuego. Respondimos y nos apoyaron los helicópteros. Pero di la orden de no abrir fuego aéreo. Podría haber muerto algún civil. Fueron horas duras, pero supimos reaccionar y no sufrimos bajas. El mérito no es solo mío. Es de cada soldado, de cada mando intermedio, de todo el equipo que formamos la familia militar. Fuerzas Armadas. El valor de servir. Ministerio de Defensa. Gobierno de España.